El Programa Nacional de Transmisión Eléctrica Sostenible y Energía Renovable sigue avanzando en Nicaragua llevando durante la última semana energía eléctrica de calidad a través de la subestación que por primera vez tienen los habitantes de El Sauce. En estos días quedó en servicio. Cuando hablamos de El Sauce es recordar que la energía al Sauce y toda la zona cercana y todos los municipios cercanos y comunidades eran abastecidos desde Villanueva. Entonces era un recorrido de una red de más de 40 años sobre el campo, sobre los potreros, sobre la finca que dificultaba el restablecer la energía y poderle garantizar el suministro de la energía. Entonces, nuestro gobierno construyó una subestación eléctrica exclusiva para esa zona que se llama El Sauce. Una subestación eléctrica que le va a permitir el desarrollo económico a 30, 40 años. Es decir, la capacidad instalada en esa subestación eléctrica es como que estuviéramos viendo crecer El Sauce y toda esa zona en sus alrededores cercano a Estelí, cogiendo hacia Villanueva, hacia Yalagüina y toda esa zona, perfectamente sin ningún problema. Esos son los proyectos que está haciendo nuestro gobierno y ya lo estamos, como les mencioné, en esta semana quedó en servicio. 150 millones de dólares se están invirtiendo en la construcción y remodelación de las subestaciones. Enacala informó que está por terminar el proyecto de agua potable en Bluefields, que tiene una inversión de 32.4 millones de dólares. A través del 100% de cobertura de la población de esta ciudad. El primer componente es la obra de captación, la planta de tratamiento de agua potable y la estación de bombeo 1 y bombeo 2. Este proyecto tiene una inversión de 5.8 millones de dólares y tiene un avance aproximado del 93%. Actualmente este proyecto se encuentra en etapa de prueba y puesta en marcha. Los principales componentes de este proyecto son dos obras de captación que se ejecutan en el río Cucra y el río Silva, que tienen un caudal aproximado de 360 litros por segundo, dos estaciones de bombeo con cuatro equipos de bombeo cada una de las estaciones, una planta de tratamiento con una capacidad de procesamiento de 265 litros por segundo. Actualmente el proyecto tiene un avance de 93% y se encuentra en prueba para que en los próximos días se pueda iniciar a dar servicio a la población. El Instituto Nicaragüense de Turismo, las alcaldías andinistas y el Ministerio de Economía Familiar invitan a la población a celebrar el Día de las Madres compartiendo en familia las diferentes actividades que se realizan del 28 al 31 de mayo. Celebrando el mes de la Madre, el Día de las Madres, entonces vamos a hablar de las diferentes actividades que vamos a desarrollar durante este fin de semana a partir del día de hoy, la verdad. Vamos a tener tánchez de mariachi en celebración al Día de las Madres, concursos y premios en esto que va a llevar a cabo en el mercado de artesanía Silotepe, de Silotepe Carazo. También vamos a tener celebración del Día de las Madres con empresarias turísticas del Departamento de Rivas, con presentaciones artísticas siempre dinámicas, para que pasen un día muy alegre y contento en la delegación departamental de Iturriba. El 28 al 1 de junio en el Parque Nacional de Feria realizamos la Feria Celebrando en Victoria de Paz y Cariño a las Madres y las Niñas Nicaragüentas, con más de 100 emprendedores y productores ofreciendo variedades de servicios y productos de calidad excelente. En la misma habrá demostraciones de cómo se elaboran estos productos. A nivel nacional realizamos 150 Ferias de la Economía Familiar en celebración al Día de las Madres y al Día del Niño. Las municipalidades de todo el país también se unen a esta celebración de Familiar y de las Madres del 28, 29, 30 y 31. Estarán en todos los mercados municipales, más de 120 mercados, todo lo que es relativo a la Feria de Descuento en honor a las Madrecitas. Asimismo, también estaremos celebrando en todos los municipios más de 80 actividades que las municipalidades han asegurado en coordinación con el MEFCA y el INTUR. La elección y coronación de la Reina de Miss Mayo 2020 se hará en el Inatec, en Bluefields. El proyecto de 18 cuadras nuevas de recarpeteo en un camino que antes estaba en tierra y representaba un trecho muy difícil por el cual transitar, está a punto de concluir en la comunidad Ticomo del Distrito 3 de Managua. Este proyecto incluye 18 cuadras de asfalto nuevas, totalmente nuevas, con una inversión superior a los 7 millones de Córdoba en este momento y que tendría un impacto directo sobre la vida de 3.400 personas en esta zona, sin embargo, indirectamente habilita la circulación vial en todo este sector de tal manera que permite mejorar las conexiones y articulaciones con Managua, de toda la gente que vive a lo largo del camino, de esta importante comunidad. El proyecto ya prácticamente ha concluido todo lo que es base, subbase. Estamos en la parte final, en la colocación de la carpeta, estaremos seguramente trabajando unos 4 o 5 días en colocación de carpeta y con ello concluiríamos esta importante obra. En este esfuerzo estaríamos completando 352 cuadras en Managua, del programa Calles para el Pueblo de este año, alcanzando casi el 45% de nuestra meta anual, justo al mes de mayo, concluyendo el mes de mayo, los primeros 5 meses del año, lo cual es un muy buen ritmo para este proceso. En esta zona también se ubica la terminal de la Ruta 154, misma que circula de sur a norte y de norte a sur, trasladando y trayendo de vuelta a diario a los habitantes de este sector, desde el casco urbano de Managua hasta su comunidad. El gobierno de Nicaragua presentó este jueves el Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio, Sana y Segura en Nombre de Dios 2020-2021, en el que se ha establecido una meta de siembra de 1.550.000 manzanas de granos básicos y un crecimiento agrícola de 4.5% para la producción nacional. El Plan Nacional, este Plan de Producción 2020-2021, gracias a Dios este invierno estamos arrancándolo con buen suceso. Eso nos llena de mucha esperanza y de mucho optimismo y fe. Entonces, estamos seguros que el invierno así continuará, así será para que las metas de producción las alcancemos. Entonces, en el tema del cambio climático, se continuará como parte de las acciones con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, con el objetivo de fortalecer la resistencia del sector productivo a los impactos del cambio climático. Y aquí entran en acción todas las nuevas tecnologías que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria pone al servicio del productor, las 212 tecnologías. La producción nacional de maíz y frijol en los últimos 10 años ha tenido un avance muy importante, al pasar de producir 2 millones a los 4.3 millones de quintales, con los que se cerró el ciclo agrícola 2019-2020.